Todo lo que respecta a los volcanes que están causando preocupaciones en el mundo. Tenemos dos volcanes superactivos y un nuevo estudio que pone a Perú en la mira. Estamos hablando del volcán Popocatépetl, del volcán también conocido como el volcán La Cumbre, ubicado en lo que sería Ecuador, territorio ecuatoriano. Vemos que la situación está bastante compleja. Esto puede causar muchísimas preocupaciones con respecto a lo que sucede en el mundo. El volcán Popocatépetl en el día de hoy ha causado preocupaciones por parte de los nuevos anuncios que se están realizando. Para los territorios donde se habla ya de lugares de caída de ceniza, que estarán afectando de un modo u otro a la vida de los habitantes que se encuentran en las áreas que vamos a nombrar actualmente. Aquí tenemos dentro del día de hoy el volcán Popocatépetl está realizando alertas de ceniza. En las últimas horas se han registrado 9 exhalaciones de vapor de agua y ceniza y 394 minutos de tremor. ¿Pero qué sucede con todo esto? De acuerdo con el más reciente reporte del Centro Nacional para la Prevención de Desastres, En las últimas horas se han registrado 9 exhalaciones de vapor de agua, gases y cenizas en el volcán Popocatépetl. Además de 1.394 minutos de tremor de alta frecuencia y baja amplitud, que quiere decir el movimiento del magma al interior del cráter. Aunque pareciera que nos encontramos frente a un aumento significativo de la actividad del volcán, la realidad es que esto se encuentra dentro de los parámetros propios del semáforo amarillo fase 2 de la alerta volcánica, donde son comunes las fumarolas, el tremor, la lluvia de ceniza y hasta la expulsión de fragmentos incandescentes, dio a conocer el Senapred en su último informe. Ya, no obstante, la dependencia federal indicó de manera muy clara que la situación puede ir cambiando a medida de que el monitoreo diario arroje nuevos resultados y se mantiene comunicación constante con los estados que se encuentran dentro de las zonas de influencia. Asimismo, se ha llamado a la población a no atender rumores o informarse únicamente en cuentas y medios verificados. Ya aquí vemos que todo esto tiene otro tinte, tiene otras cuestiones, lo cual nos plantea una verdadera preocupación. La gran pregunta aquí es, ¿dónde caerá ceniza en el día de hoy? Sí, en el día de hoy tenemos nuevas informaciones. El más reciente reporte del Instituto de Geofísica de la Universidad Autónoma de México precisa que en caso de emisiones de vapor y cenizas desde el volcán, éstas no alcanzaron la ciudad ni el Estado de México el día lunes 11 de marzo, aunque sí causarán afectaciones en otras entidades. Lo que indica que la ceniza se podría dispersar en el día de hoy hacia Angelópolis, Actrixco, la Sierra Norte y la Nororiental, así como en los estados de Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo. El gobierno poblano indicó en redes sociales que la calidad del aire es regular, por lo que pidió salir con cubrebocas y no correr en la calle. Este modelo predictivo se basa en los análisis diarios de la administración oceánica y atmosférica de los Estados Unidos. La protección civil ha recordado que la actividad se ha mantenido dentro de los escenarios previstos para el fase 2 del amarillo y que no ha aumentado como en años anteriores como para considerar avanzar el semáforo en alerta. Pero, atención, no es el único coloso que se encuentra activo en estas partes del mundo. Lo que tenemos aquí para mostrarles a todos ustedes es lo que está sucediendo actualmente con el volcán La Cumbre, situado en la isla Fernandina, perteneciente a Galápagos, registró, afortunadamente, una reducción del volumen de dióxido de azufre y no mostró huellas de ceniza, según lo informó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador. Según el reporte diario, el sistema de vigilancia por satélites detectó 1.865.9 toneladas de dióxido de azufre en su entorno, una cifra que es menos de la mitad de la que se registró la víspera, cuando se calcularon unas 4.160 toneladas. El coloso, de 1.476 metros de altura, empezó un nuevo proceso eruptivo el pasado 3 de marzo, pero la tendencia de su evolución ha ido en descenso en los últimos días, pese a que su actividad interna y superficial aún es considerada alta por el Instituto Geofísico. Asimismo, los sistemas que vigilan el comportamiento de la cumbre han detectado algunas anomalías térmicas, y eso concuerda con los cuerpos de lava que se observaron desde que inició el proceso. Si los flujos de lava llegaran al mar, que no han llegado hasta ahora, se podrían presentar pequeñas explosiones. La reacción se generaría por el contacto del material incandescente con el agua, así como con la liberación de gases tóxicos, han precisado. Tenemos que tener en cuenta que estos dos volcanes ya aún así continúan generando peligros inminentes para todas las poblaciones que se encuentran cercanas. En el caso del volcán de la isla Fernandina, no está habitada, pero sí hay una gran flora y fauna única en el mundo que podría verse afectada por esta caída de lava al mar. Aún así, amigos, cabe aclarar que la situación puede ir complicándose y tenemos nuevas informaciones sobre un volcán en Perú, el cual estaremos informando posteriormente en nuevos videos. Por eso... ...